¿Qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo una nueva cápsula de la sesión número uno de Entrenadores de la Mente y hoy quiero platicarte sobre el concepto de evolución. El concepto de evolución quiero que lo visualices como un movimiento, como un movimiento que va hacia adelante y ve su movimiento circular. Esta evolución que tenemos es cómo se mueve la energía y cómo en ese movimiento de energía vamos creando cosas mucho más complejas. Esa es la evolución. La evolución que ya habíamos hablado de los conceptos anteriormente lo que está haciendo es que veamos una nueva perspectiva cada vez más compleja y bueno para lograr eso requerimos siempre de tres fuerzas. La primera fuerza que es tu fuerza interior la que te da el impulso de avanzar. La segunda fuerza se llama fuerza masculina o fuerza vertical también la conocen como la fuerza del positivo que es esa fuerza que te da para enfocarte a un punto en específico y avanzar y hacia adelante. Y la tercera fuerza que es la fuerza integradora o la fuerza horizontal que nosotros nos ayuda de integrar todo lo que existe para que no se desvanezca este este edificio. Imagínense que estamos construyendo un edificio hacia adelante pero estamos una fuerza integradora para que no se caiga lo que ya hemos avanzado. Y la fuerza interior es ese impulso que va te va dando que estés avanzando ¿de acuerdo? Ahora bien en nuestra vida cotidiana nosotros podemos ver como fuerza interior como el niño interior que se convierte en un hombre. El niño normalmente está esperando que le resuelvan las cosas de afuera que le resuelvan las cosas papá mamá siempre buscando una fuerza externa que le resuelva. Ese es el niño pero cuando el niño se hace adulto comprende que él es el único que se puede dar a él mismo las cosas y entonces no está esperando de nada ni de nadie para resolver su vida. Eso es convertirse en adulto y eso es la fuerza interior. Esa es la fuerza del impulso integrador ¿de acuerdo? En esa fuerza que es la del niño se tiene que apoyar de una fuerza vertical que es la que se enfoca a un objetivo. Cuando tienes ese impulso y esas ganas de lograr las cosas y tienes un objetivo que es la fuerza vertical vas a poder lograrlo. Pero para lograrlo necesitas completarlo con tu fuerza horizontal. La fuerza horizontal es que no puedes llegar solo. Que necesitas de todas las personas para que puedas llegar ese objetivo. Por lo tanto esa fuerza horizontal es la fuerza integradora. Un ejercicio que yo les platico en mis pláticas es que imaginémonos una cinco familias de este lado. Les digo que la primera familia que llegue al otro lado a la otra pared y toque la primera familia que toque la siguiente pared gana. El hombre lo que hace es que toma de donde pueda los hijos y se lo lleva arrastrando y la mujer les dice no, 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 no. Tenemos que llegar todos juntos porque dijeron la primera familia. Por lo tanto los pone en orden, los pone alineados y les dice a la cuenta de tres con la mano derecha vamos a tocar la pared. Esa es la fuerza horizontal. La fuerza vertical es la que tomó a los niños de donde pudo para llegar al objetivo. Pero la fuerza que logró llegar a todos es la fuerza de cada uno de nosotros que nos hizo movernos para lograr ese objetivo. Ese es el ejemplo que es la base de toda evolución. Por lo tanto cuando hablamos de evolución es esa transformación que vamos dando paso a paso para cambiar el estado de las cosas requiriendo estas tres fuerzas. Cuando el niño se hace adulto, cuando tenemos un objetivo y cuando integramos el todo para lograrlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de evolución de la conciencia estamos hablando de que la conciencia es lo que significa es el estado de darnos cuenta. Ya habíamos platicado que nuestra mente tiene una mente espiritual y tiene una mente racional o inferior. La mente inferior o la mente superior podemos diferenciarla porque la mente inferior lo que te ayuda es a sobrevivir y está basado en el miedo y la experiencia que vive es una experiencia material. Por lo tanto lo importante para la mente inferior es lo que ve, siente, toca y percibe. Para la mente superior, la importancia para la mente superior es vivir. Por lo tanto lo que él busca son experiencias y las experiencias es de amor, paz y sabiduría. Por lo tanto, en estas dos mentes que podemos entender, nosotros tenemos esa dualidad de nuestra mente y por eso nosotros tenemos este impulso que nos lleva a evolucionar. Esto es algo que tenemos que comprender. Dentro de nuestro cerebro tenemos una estructura que nos ayuda a interpretar toda la parte sensorial o material a través de esa inteligencia. Esa inteligencia que tiene nuestro cerebro para interpretar la materia. Las plantas, por ejemplo, en su nivel de conciencia como plantas, como no se pueden mover, están arraigadas a la tierra, entonces solamente pueden percibir la energía del exterior a través de sus sentidos, pero no pueden vivir diferentes experiencias porque están arraigadas a la tierra. La siguiente etapa de conciencia, el siguiente nivel de conciencia es el nivel de la inteligencia emocional. Emoción significa movimiento. Por lo tanto, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene cualquier animal de moverse y escoger sus experiencias. Puede escoger si puede estar en la sombra o en el sol, puede estar en el frío o en la lluvia o en el aire o donde él decida, pero esa capacidad que tiene el movimiento es la capacidad que tiene vivir experiencias y decidirlas nosotros como esa inteligencia emocional. Por eso recurrimos a la energía o más bien a la química para guardar esas experiencias como una memoria. Tercer nivel de conciencia, de la conciencia inferior, es la inteligencia racional. Esa inteligencia racional lo que nos ayuda es a crear juicios, a crear juicios de lo que estamos sintiendo y de las experiencias que hemos vivido. Le damos palabras, le damos conceptos a esas experiencias vividas. Y eso le creamos un juicio. Un juicio que normalmente nos acerca al placer o nos aleja del dolor. ¿De acuerdo? Pero ahí no queda ahí. Porque eso es solamente nuestra mente inferior. También recuerda que tenemos una mente superior que le gusta vivir experiencias y son experiencias espirituales y se llamen espirituales porque exceden lo que es la materia. Es decir, no se pueden medir con instrumentos de la ciencia de la que hoy día mide cualquier método científico. Porque la parte espiritual tiene otros métodos de medición. ¿De acuerdo? Y para la parte de la conciencia superior tenemos la inteligencia intuitiva. Que si se fijan, la inteligencia intuitiva es la parte espiritual del cuerpo o de la parte sensorial. La parte espiritual de la inteligencia emocional se le llama inteligencia amorosa. Y la parte espiritual de la inteligencia racional se le llama inteligencia de sabiduría. Hay otros conceptos que ayudan a entender la evolución porque nosotros estamos en un cambio en la evolución de la conciencia del ser humano. Estamos en un cambio donde estamos pasando de nuestra mente racional lo que todo el mundo quiere palpar, ver, sentir y medir a encontrar nuevas fórmulas para entender la vida que es la intuición, el amor y la sabiduría. Apenas estamos en pañales en nuestros conocimientos y en nuestros estudios científicos de la conciencia superior. Por lo tanto, estamos en una etapa muy interesante de la vida humana en esta evolución de la conciencia. Pero ya lo sabes, para lograr esta evolución de la conciencia tienes que entender que tú tienes una mente superior, que tú tienes una mente inferior y que hay una dualidad en esas dos partes para vivir. Y para lograr vivir en una mente superior tenemos que desprendernos, podemos estar conscientes o darnos cuenta que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material y que cuando nosotros nos podemos desprender de eso, podemos observar o vivir desde el observador, podemos interpretar la parte sensorial, la parte emocional y nuestros pensamientos para tomar mejores decisiones. Eso es elevar nuestro nivel de conciencia y eso es lo que hacemos en Entrenadores de la Mente. Entrenamos tu mente para elevar el nivel de conciencia y para que puedas vivir desde el observador. Esto se hace solamente en estados de relajación donde tu conciencia puede observarse a sí misma y puedes encontrar internamente muchas de las respuestas que tú ya lo sabes, pero que no te has acostumbrado a preguntarte. Bueno, esto es una nueva cápsula de Entrenadores de la Mente y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.